Mientras tanto, en Estados Unidos, la policía de Austin, en esa ciudad, arrestó a un hondureño de 19 años que según confesó, haber matado el pasado sábado a una mujer que fue encontrada en un estacionamiento. La víctima fue identificada como Cheryl Murrah, fue declarada muerta a las 7 y 44 de la mañana el sábado, después de que funcionarios del condado intentaron resucitarla, dijo la policía. La fallecida o la muerte de Murrah fue ocasionada por un trauma en su cuerpo y dictaminó un homicidio por la oficina forense del condado, identificado por la policía como Edgar J. Vega Rubí y llevado a la oficina de homicidios del departamento de policía, donde se admitió, donde admitió el mismo hombre haber matado a Murrah, fueron las autoridades. Los cargos contra Rubí aún están pendientes.